Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapa ordeando Y esbordido Por el mago del Fiam La luna llena sobre París Has transformado el nombre a Denis Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra a Denis A un hombre en París Su nombre es Denis El hombre lobo está en París Su nombre es Denis La luna llena sobre París Ha transformado en un hombre a Denis Ha transformado en un hombre a Denis Mientras se está cenando Junto a él se está cenando Junto a él se ha sentado Junto a él se ha sentado Junto a él se ha sentado Lobo un hombre en París Lobo un hombre en París País ¿Qué te dice? ¿Qué quieres teial más? ¿Qué quieres te글eta? Como puedes escuchar Cuando puedes escuchar Según que no hay��고 No olvides, me dejes nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió un malaje y a volver al hogar para poder comer. Placar, no me claves, tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Por donde no haya ardor Que lo sufrido no resucite en sueños Ni en rezos nunca murió Que saque el aire de mis ojos Que abrace el miedo con tus sueños Que sea un guerrero de sangre Para que nadie te haga daño Ayer me dijo una vez que volara Hasta desintegrarme Que la distancia no es cansancio Esfuerza eres tú Que saque el aire de mis ojos Que abrace el miedo con tus sueños Que sea un guerrero de sangre Para que nadie te haga daño Que saque el aire de mis ojos Que abrace el miedo con tus sueños Que sea un guerrero de sangre Para que nadie te haga daño 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 Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De dónde nace alguna inspiración De dónde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Todo que escuche en mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Ay, mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando No seguiré buscando No seguiré buscando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación A esta canción Mientras siga viendo tu cara Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Mientras tenga que cambiar La radio de estación Mientras tenga que cambiar Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti Ay, 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 ay Dice que te invite a la despedida No importa que no merezca más tu atención O así se hacen las cosas en mi familia Así me enseñaron a que las hiciera yo Permite que te dedique la última línea No importa que te disguste esa canción Así mi conciencia quedará más tranquila Así en esta banda decimos adiós Y al final te ataré con todas mis fuerzas Mis brazos serán cuerdas al bailar en salvados Y al final quiero verte de nuevo contenta Sigue dando vueltas Si aguantas de pie Permite que te explique que no tengo prisa No importa que tengas algo mejor que hacer Así nos podemos velar toda la vida Así si me dejas no te dejaré de querer Y al final te ataré con todas mis fuerzas Mis brazos serán cuerdas Mis brazos en cuerdas al bailar en salvados Y al final quiero verte de nuevo contenta Sigue dando vueltas si aguantas de pie Sigue dando vueltas si aguantas de pie Sigue dando vueltas si aguantas de pie Madrid, Madrid, Madrid Madrid, Madrid, Madrid Madrid, 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 Madrid 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 Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar, descalzos por Madrid Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras te quiero y no lloraré? ¿Para qué todas esas lágrimas que caen sobre un papel? Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti No tocan, no tocan, no tocan, que pronto va a estar ya, si quieres estar tranquilo Es mi situación, una resolución, sé como un lamento, lamento boliviano Que un día en el pez no va a terminar, ya nadie hace daño Y estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Ven a no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Yeah, 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 yeah Y estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Ven a no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Ven a no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Yeah, 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 yeah Ven a no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Igual a la flaca, coral negro de La Habana Tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa, y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña Cuando cae la noche, baja a bailar a la casca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca, a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera 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 Porque solo uno fuera Estaba el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias Será la brisa que viva el fuego De nuestro amor Nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias Será la brisa que viva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria Que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Será la brisa Que viva el fuego De nuestro amor Es el amor Es el amor Es el amor O puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara Una vez de más Y otra vez de más No puedo ser luz del noche, ser luz del día Pelar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez más y otra vez más Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Oh, voy a Voy a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Otra pregunta, ¿están cansados? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Que me dejes saber de tu sangre, podría gritar, que me dejes saber de tu sangre, podría gritar. Que me dejes saber de tu sangre, podría gritar. Que me dejes saber de tu sangre, podría gritar, que me dejes saber de tu sangre, podría gritar. Que me dejes beber, 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 beber. Que me dejes beber de tu sangre. Que me dejes beber de tu sangre. Que me dejes beber, 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 beber. Que me dejes saber de tu sangre. Vida, por miel que evaporó mi fiel mentira Prohibida, debilidad que me domina Mentira, mi vida, no quiero más mentirte Amor, solamente encontré en ese oficio de volverme Mentira, vendida, moralidad que me intoxica Mentira, escondida, flagelo que mi corazón olvida Mentira, las tentaciones destructivas Mentira, mi vida, no quiero más mentirte Amor, solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón late por ti dentro de mí Mi corazón nunca dejó tu corazón Mentira, servida El vino y pan de cada día Mentira, atrevida Olero de mi corazón Amarga Salvar, sabor a culpa y agonía Mentira, divina No quiero más mentirte No quiero más mentirte Amor Solo lo que encontré En ese oficio de volverme a ver No quiero más mentirte No quiero más mentirte No quiero más mentirte Amor 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 Solo lo que encontré En ese oficio de volverme a ver Mi corazón Mi corazón Me hace por ti dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón Música Ubre adentro Tú Mi corazón Mi corazón late por ti dentro de mí Y buscó siempre la verdad Y mi corazón Nunca se fue Gracias 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 Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde compré en ti Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría Yo sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Yo sabía de alegría Yo sabía de alegría Yo sabía de alegría Hasta que te conocí Hasta que te conocí Porque ahora Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Que te conocí Que te conocí De forma Yo sabía de alegría Yo sabía de alegría Y Como La belleza Y Que te Media 岳 Yo Y Oh, 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 oh Ahora quiero que me digas si valió o no la pena El haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, vete, vete salte de mi pena Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , y 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 nunca hemos sido los guapos del barrio siempre hemos sido una cosa normal ni mucho ni poco ni para comerse el coco oye ya te digo una cosa normal y ahora vamos a las discotecas si no tienes cuidado te muerden las piernas y 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 no sufres más y 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 no sufres más y y la luz se ha puesto muy mojada mirada triste está nublada y en mis ojos no ha parado de llover solo ya sin ti me tienes como un perro herido me tienes como un ave sin su nido estoy solo como arena sin su mar ¿Quién detendrá la guía en mí? Oh no no se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh mi amor solo tú me dispararla me sigue lloviendo me sigue lloviendo al corazón dime qué diablos voy a hacer me sigue lloviendo me sigue lloviendo al corazón oh no no en mis ojos no ha parado de llover no te comprendo no entiendo qué pasó si te di todo quizá te di de más dime qué faltó dime qué sobró dime qué pasó pero dime algo pues me estoy muriendo pues me estoy muriendo ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh no no se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh mi amor solo tú solo tú puedes pararla me sigue lloviendo me sigue lloviendo me sigue lloviendo al corazón oh no no en mis ojos no ha parado de llover 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 me sigue lloviendo me sigue lloviendo me sigue lloviendo al corazón dime qué diablos voy a hacer me sigue lloviendo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.